Muy buenas chicos, si en el anterior vídeo os ha picado la curiosidad y queréis saberlo todo sobre Jogos Legacy, en este vídeo aclaramos todas vuestras dudas, así que no paráis un segundo porque... ¡Empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si vos está previsto aquí no olvidéis, dadle a la botón de suscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os hagáis un cada nuevo vídeo. Y bueno, ya tenemos un nuevo vídeo de Jogos Legacy, esta vez vamos a intentar contestar todas las dudas que muchos me habéis dejado por privado, en comentarios en Youtube, otras redes sociales, preguntando un poquito de que va este juego, como puedo meterme, para que consola está, bueno, todo esto lo vamos a aclarar en este vídeo, voy a intentar aclarar las preguntas más frecuentes, vamos a ir a ver las de la página, os voy a dar fechas, os voy a dar precios, os voy a dar de todo, ¿vale chicos? Así que no tengáis ningún problema, que esta saga, esta nueva serie del canal, quiero que empiece bien, con buena información y que bueno, que os guste y tanto si podéis jugar como si solo vais a ver, pues bueno, que podáis disfrutar de este juego, ya sea ahora o dentro de meses cuando lo adquiráis. Entonces, ¿de qué trata Jogos Legacy? Bueno, Jogos Legacy es un juego de rol y de acción inmersivo, de mundo abierto, ambientado en el mundo mágico del siglo XIX, en el mundo de Harry Potter, ¿vale? De los libros, de las películas, todo lo que hemos visto, ¿no? Tanto las nuevas como las más viejas, como todo lo que hemos leído, ¿no? Está ambientado en ese mundo, así que es verdad que la acción ocurre 100 años antes, ¿no? De la historia que hemos vivido en películas, décadas incluso, que las películas ahora de animales fantásticos, con lo cual, bueno, es una su propia historia, es parte de la historia de este mundo mágico Y bueno, vamos a vivir cierta parte con la revirión de los goblins y todo lo que ocurrió, como digo, 100 años antes. ¿Quién se ha encargado de hacer este juego? Pues bueno, es un juego de Warner, de Warner Bros. Games Va a hacerse ello por Lee Games, que es un poco el estudio que se ha encargado de hacerlo. Está hecho, es desarrollado por Avalanche Software, ¿vale? Son por los que conocéis un poquito más este mundillo, son los que se han encargado de hacerlo. ¿Para qué plataformas? ¿Para quién va a estar? Pues bueno, en principio va a estar para todas, pero sí que verá que no todas al mismo tiempo, ¿vale? En principio estará PlayStation 4 y 5, PlayStation 4 Pro, Xbox Series S y X, Xbox One, Nintendo Switch y PC En principio vale para todas esas. ¿Pero cuándo va a estar disponible para cada una de ellas? Pues bueno, en la fecha de lanzamiento original, que es el 10 de febrero Estará tan solo para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Solo para esas. En PC lo podéis buscar en Steam y está sin ningún problema ¿Cuál es el problema? Que para el resto, para las consolas de menor capacidad, de menor rendimiento, consolas más antiguas, pues tanto PlayStation 4 como Xbox tendréis que esperar hasta el 4 de abril Y para Nintendo Switch se va a retrasar muchísimo y hasta el 25 de julio en nada. Con lo cual, por desgracia, es cuando lo podréis adquirir El juego está en tres versiones. La estándar, la versión deluxe, que viene con un acceso anticipado de 72 horas, aparte de unos cuantos DLC y cosméticos Que bueno, que estáis viendo un poquito en pantalla. Y bueno, eso os permitirá jugar tres días antes del lanzamiento global, ¿no? De la gente que tenga solo la edición estándar. Obviamente los de la Collector Editions, que es la tercera versión. Disponible solo para muy pocos A un precio altísimo. Creo que andaba por los 300 euros. Se les ha ido la pelota completamente, pero sí que verá que la varita esa que flota encima del libro es espectacular Y bueno, viene con montura especial, testral y alguna cosita más y un montón de DLCs, por supuesto Pero, como digo, con la deluxe podéis jugar perfectamente y con la básica también. Creo que, bueno, eso es solo para, digamos, a la gente que le gusta Que es superfan de Harry Potter o que se puede permitir gastarse esa cantidad de dinero, la verdad Esta Collector, según he leído, para Play 4 y Xbox estará disponible en 4 de abril O sea, el mismo momento en el que sale el juego para esas plataformas Y lo que he comentado antes. ¿Dónde encaja Hogwarts Legacy dentro del mundo mágico de Harry Potter? Pues bueno, aunque los juegos de Porky Games no son adaptaciones directas de los libros ni las películas Están basados en ese mundo mágico. Permaneciendo fieles al universo original de J.K. Rowling Y bueno, los desarrollos de Porky Games realizan, exploran nuevos territorios, crean nuevas formas que permitan a los fans sumergirse en el mundo mágico Tanto veréis referencias a personajes que ya aparecían en los libros o en las películas, ¿vale? Personajes que tienen muchos años, como los fantasmas, por ejemplo Pues sí que lo veréis ahí representados en el juego Y bueno, personajes a lo mejor en la historia de este mundo mágico, pues también los veréis en sus versiones más jóvenes o más viejas, ¿no? Es una historia original, desarrollada por los creados de este juego RPG de mundo abierto para un solo jugador que está ambientado en ese mundo mágico del siglo XIX Y ahí podrás experimentar la vida de un estudiante del colegio Hogwarts de magia y hechicería como nunca antes Y embarcarse en una peligrosa aventura jamás contada para descubrir una verdad oculta del mundo mágico Ahí tienes un misterio que descubrir Seguramente con un montón de coleccionables y cosas que encontrar a lo largo de todo el mapa Que seguramente será inmenso ¿Y cuál es el argumento de esta historia original para Hogwarts Legacy? Es un estudiante con unas habilidades especiales que no tiene casi todo el mundo Y que te permiten descubrir cosas de objetos antiguos Desarrollando magia antigua que muy poca gente puede descubrir Es por eso que llegas tan tarde, llegas ya en quinto curso Llevas avanzado, tienes que aprender todo inicio cuando hay gente que te lleva varios cursos de ventaja Luego hay diferentes tramas como la rebelión de los goblins Y luego tiene las típicas cosas que hemos visto en todas las películas La típica vida de estudiante Que si aprender hechizos, desarrollar pociones, amaestrar animales mágicos Ir a las clases, hablar con un montón de alumnos Habrá unos que te caigan bien, otros que te caigan peor Bueno, habrá un poquito también de interacción En todos los RPG hay mucha trama Y muchas misiones secundarias que seguro que nos llevarán millones de horas Por supuesto, al empezar, tendrás que elegir tu casa de Hogwarts De esto haremos un vídeo separado, hablando de cada una de las cuatro casas Pero al principio tienes la libertad de elegir la que tú quieras Obviamente en la página oficial, esto lo veremos en un vídeo posterior Puedes hacer un test para ver cuál es la casa que mejor se ajusta a ti A tu forma de jugar, de pensar, de ser Pero luego al final, si eres fan de Gryffindor Aunque te hayan dicho que eres Hufflepuff Tú puedes elegir la que tú quieras Eso obviamente solo va a ser a fin de, bueno, dónde va a estar tu dormitorio Un poco cómo va a ser tu sala común Y cómo va a interactuar contigo el resto de personajes Que en función de la casa, pues te llevarás mejor o peor con ellos, seguramente Para los que ya estéis registrados en el Harry Potter Fan Club O tengáis una cuenta de Warner Bros. Games Bueno, si vinculáis, creo que os van a dar unos cuantos cosméticos Como una máscara de calavera Unas túnicas escolares Bueno, los típicos DLCs y cosméticos Que, bueno, están guapos y son gratis Pues, oye, bienvenido sea Por supuesto Vosotros cuando seáis vuestra bruja o vuestro mago Pues bueno, podéis personalizar el personaje totalmente El nivel de personalización es bastante grande No es tan inmenso como en otros juegos Pero tiene un montón de variedades Con lo cual, podéis coger el personaje con el aspecto que vosotros queréis O al menos muy, muy similar Y tunear tanto su aspecto físico Como la ropa que lleve Habrá muchas trajes Y seguramente muchos más ocultos Que irá desbloqueando según hagas misiones O los puedas comprar en alguna tienda Si bien, obviamente, el tema de tus selecciones va a estar limitado Algunos me preguntaréis ¿Puedo ser un mago oscuro? ¿Puedo ser un auror? Bueno, no sé si llega a tanto esto Pero obviamente, las decisiones que tomes Afectarán un poco a cómo te tratan el resto de personajes Obviamente tienes que llegar al final del juego Tienes que ser el héroe de la historia No te puedes ir por la academia Matando a los profesores Y matando al resto de estudiantes Porque el juego no va de eso Pero bueno Si te das la posibilidad de aprender esos hechizos Malditos Esas maldiciones Que aparecían en las películas Tanto la bala que de Abra que mataba de un golpe El crucio Que torturabas a la gente El otro Que les controlabas mentalmente Bueno, esas estarán disponibles Obviamente si quieres Hacer esas Vía un poquito más oscura Pero al final tendrás que cumplir misiones Y vivir historias Que influirán en el tipo O mago O bruja Que te quieras convertir ¿No? Todo esto explorando el castillo entero Todos los alrededores La aldea de Hogsmeade Cuevas Bosques Pasaditos secretos Mazmorras Puzzles Bueno Una brutalidad de contenido Que tiene el juego La verdad Algunos me preguntaréis ¿Tiene modo multijugador? No No tiene modo multijugador De momento es solo un personaje Es por esto que Aunque está el campo de Quidditch hecho Está Pues volar Con la escoba voladora No está todavía hecho Quizá en el futuro lo hagan Oye Entiendo que si el juego lo peta El juego lo compra un montón de gente Oye Quizá en el futuro se planteen No había de hacer Por los partidos de Quidditch O jugar multijugador Con otras personas Quizá hagan la segunda parte Quien lo sabe Si el juego tiene éxito De momento Bueno Tendrá que esperar Y de momento Bueno Todos siempre sabéis que crece más En las subsecuentes Secuelas ¿No? Que vayan saliendo Con lo cual Bueno Si el juego gusta Tiene éxito Yo creo que lo va a tener Que va a ser uno de los juegos del año Pues seguramente La segunda parte A lo mejor ya incluye esta versión O Añadan cosas nuevas Para los que sois muy fan De animales fantásticos Os han molado Las películas Quizá la primera Para mi gusto Fue de las mejores Bueno Aquí vas a tener La oportunidad De poder domar Incluso montar Algunos animales mágicos En Hogwarts Legacy No puedo decir los nombres Algunos son muy pronunciables Pero bueno Los conoceréis de vista Está el ornitorrinco este Que roba oro Están otras bestias mágicas De mayor tamaño Que puedes tener Con tu propia zona En la que las vas salvando Y las cuidas Y te dan materiales Para que puedas Tu luego Carastear Tus propias Recetas Y todas estas cosas Tanto ir a las clases Hacer las misiones Tomar las bestias Todo Te van aportando nivel Experiencia Eso ya estamos muy acostumbrados En este tipo de juegos Y además De clases y hechizos Los jugadores tendrán acceso A un gran conjunto De mejoras Talentos y habilidades Para ayudarles a progresar Como bruja o mago Podrán afrontar desafíos En el mundo del juego Para ganar experiencia Y subir de nivel Sus habilidades El equipo mágico También podrá mejorarse Y especializarse Para aumentar la capacidad Ofensiva y defensiva Del estilo del juego elegido El juego además Tiene un montonazo De hechizos diferentes Que puedes mezclar Y combinar Para permitir Digamos Que tu definas Tu estilo de combate Jugas como a ti Más me guste Dentro de las diferentes Posibilidades que te den Pues bueno Que cojas un poquito Los que mejor se ajusten A tu nivel de juego Esto haremos videos En el futuro De cuáles son Los mejores hechizos O los más top Para convertirte En el mejor duelista De todos El juego en si No tiene microtransacciones Simplemente compras El juego y los DLC Aparte si tu quieres Pero en si No tiene una moneda oculta Unas gemas Unos núcleos No tiene nada de eso ¿Vale? Y como digo Si te quieres comprar La edición estándar Y luego va aparte Cuando pasen unos meses Comprarte el pack De artes oscuras O algún otro DLC Por separado Puedes hacerlo ¿Vale? Creo que tendrás la opción Sin ningún problema Hablando de temas De personalización Pues tenemos la sala De los menesteres Que ya la conocéis Que podéis hacer ahí Lo que queráis Va a ser como vuestra Base de operaciones ¿No? Privada Sin que haya aquí Otros miembros de la casa Ni de nadie se os cuele Que podéis personalizar A vuestro gusto Con el toque que vosotros queráis Estilos Colores Tamaños Desde el techo A las paredes A todos los muebles Que hay adentro Todas las cosas Que queráis guardar Ahí tenéis acceso Al tema de los animales mágicos Que hemos comentado antes Y bueno Como digo Es totalmente personalizable Y creo que Completarla O conseguir todo Para esa sala Va a ser Una de las cosas Que más tiempo Nos van a llevar Y yo creo que voy a estar ahí Horas Y nada más chicos Con esto creo que he contestado Todas las preguntas Que más o menos Son las más usuales Las que la gente Me ha hecho Tema fechas Plataformas Todo lo que contiene Un poquito el juego Y nada más chicos Las imágenes Hablan por sí mismas Ya veis que es una óptica Pasada Visualmente Y bueno Dentro de muy poquito Traeremos guías El walkthrough De toda la historia Vídeos de que casas Coger Mejores hechizos Pociones Como encontrar Todos los animales mágicos Bueno Todas esas cosas seguramente Las iremos traiendo al canal Con el tiempo Y muy seguramente Al partir del martes 7 Con el acceso anticipado Ya tendremos acceso al juego Podré traeros ya Imagen gameplay Mía Jugando toda esta campaña Historia Y traéndos Bueno Al principio me voy a centrar Un poco más en la historia Que puede ser un poco Lo más útil al principio Ya nos entraremos En el tema de coleccionables Y cosas que encontrar Misterios Y consejitos Más adelante Así que nada chicos Con esto acabamos el vídeo Muchas gracias a todos los que estáis ahí Una vez más Dejadme cualquier duda Que tuvierais tener Que no haya respondido En los comentarios Y si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido informativo Si os ha entretenido Por favor dejadme un like Muy grande Compartirlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido De Hogwarts Legacy Y para que el canal Siga creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos Infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar La campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima